Las autoridades departamentales entregaron un nuevo informe sobre las amonestaciones en el Departamento de Córdoba por el incumplimiento de la cuarentena decretada a nivel nacional. De acuerdo con las cifras del Gobierno de Córdoba, hasta este viernes 24 de abril la Policía ha impuesto 4.265 comparendos a quienes han violado el confinamiento. Solo en Montería van 1.639 amonestados, seguido de Lorica con 830 y Cereté con 327. El número de sanciones en el resto del municipio es el siguiente. Las personas que son sorprendidas fuera del aislamiento y no cumplen con ninguna de las excepciones estipuladas en el decreto reciben una multa tipo 4 con base en el Código Nacional de Policía y Convivencia, la cual tiene un valor de 936.320 pesos.